Vamos a ver Tú tienes esto, ¿vale? Tú esto lo puedes resolver y tienes una solución ¿Vale? Es 2 y 1 2 más 1 es 3, 2 por 2 es 4, más 3 es 7 Si tú lo haces, tienes una solución Como tú quieras hacerlo Pero y si te pongo esto Te pongo esto, ¿tú qué haces? Tú lo haces normal ¿Por qué? ¿Por sustitución, reducción? Venga, multiplícala de arriba por 2, ¿no? Te queda 2x Más 2y Igual a 6 ¿Y luego qué haces? La recta, ¿no? ¿Qué te queda? Si la recta Bueno, pues esa solución Ese sistema tiene Infinitas soluciones ¿Ve tú cómo la has dado? El caso es que te quede 0 igual a 0 Si te queda todo 0 O lo haces por sustitución Y te queda 0 igual a 0 Quiere decir que tiene infinitas soluciones ¿Vale? Y luego el otro caso es esto Bueno Y ahora lo vamos a hacer Si te dan este caso Puedo hacer lo mismo Tú dices, bueno, multiplícala de arriba por 2 Y las voy a restar Y te queda 0 igual a menos 1 Cuando das 0 igual a un número Que no es 0 ¿Este sistema cómo es? Este es compatible indeterminado Cuando das 0 igual a 0 Es compatible indeterminado 0 igual a menos 1 No tiene solución Y se dice que es incompatible ¿Vale? ¿Está acordado ya, no? Pero era esto ¿Tú cómo lo hacías? Por reducción Es que lo hagas como lo hagas Al final te va a quedar aquí 0 igual a 0 Y aquí 0 igual a un número El caso es que la X y la Y se te vayan